La liga tendrá que encarar seis encuentros en 14 días y de por medio está el pase a la final de CONCACAF. En la semana del 7 al 12 de abril, Alajolense jugará el martes en México y regresará al país el miércoles para enfrentar el jueves a Carmelita y el sábado al Zapri Santibás. El clásico estaba previsto para el domingo, sin embargo se adelantó, afirman los rojinegros, para sacar provecho de su pesado calendario. No tenemos que ver qué es la liga, el que va a mundial de clubes, sino que es Costa Rica. Ahora estamos jugando un mano a mano con equipos mexicanos. Yo sé que muchos o algunos hubieran querido ver un equipo panameño entre los últimos cuatro y esas cosas no las logro entender. Se supone que todos somos costarricenses, todos queremos lo mejor para el fútbol nacional y no lo demostramos con ciertas cosas. Hay tantas cosas con que jugar y pues ellos están jugando con cosas extra futbolísticas. Por su lado Armando Alonso considera que están listos para los próximos retos. No tenemos problema nosotros porque la rotación que ha hecho el profesor es pensando lo mismo, pensando en que vamos a tener partidos muy seguidos. El campeón nacional visitará el sábado al Santos de Guajas.